Digamos, uno agarra los últimos 3.000 años de historia humana en todos los rincones del mundo y encuentra que los líderes, que los presidentes, que los que sea, los jefes de Estado, entre más inteligentes eran, entre más estudiados eran, más rápido tendía a ser la tasa de crecimiento económico. No quiere decir que siempre, pero quiere decir que la gran mayoría de las veces. Entonces, si usted tiene 75, 80% de probabilidades de tener una tasa de crecimiento más rápido con un presidente inteligente, ¿qué es lo que hace un país? Un país, si fuera un país, si los países fueran como una máquina racional, escogerían siempre al más inteligente, al más brillante. Pero no, como el sistema democrático favorece normalmente a los corruptos, se roban una tonelada de dinero del Estado y después financian una campaña que una persona honesta no puede competir. Bombardean a toda la población con mil anuncios televisivos y lo único que... ¿y a qué gente tal vez buena y competente, inteligente? La gente ni sabe quién es, ni saben el nombre de la persona, porque no tiene aquel montón de dinero para bombardear con publicidad. Entonces, es el problema. Y mire, Latinoamérica está lleno de ignorantes, de incompetentes, de ladrones, de ineptos. Hay una región fracasada. En hoy tierra son por Roma. Podemos entonces argumentar de que... Bueno, hay gente que dice, una persona no hace el cambio, pero vemos que en el país, sí, una persona... Mire Singapur, mire Singapur. Llegó Lee Kuan Yeung, un hombre que tenía cuatro títulos universitarios, un hombre muy estudiado, un hombre que hablaba cuatro idiomas, un hombre que había estado entregado toda su vida a su país, ¿me entienden? Todo tiempo libre, se ponía a leer. Y tenía una tasa de crecimiento como 10% de anual por 30 años. Y hoy Singapur es más rico, mucho más rico que los Estados Unidos. Mucho más rico. Y no tiene, fíjate, le tiene que comprar parte del agua al vecino Malasia. Porque es tropical, llueve a cántaros. Pero Honduras tiene 60 personas por kilómetro cuadrado. 60. Singapur tiene 7 mil. ¿Pueden imaginar? O sea, entonces no tienen, no tienen... Es un país fértil, naturalmente, pero no tiene espacio físico para tener agricultura. Entonces no tienen agricultura. Y aún así todo el mundo come de maravilla. ¿Por qué? Porque como tienen toneladas de dinero todo el mundo, entonces lo importan del resto del mundo. Ahí Australia, que es un gran productor, otro montón de... ¿Me entiendes? Compren del resto del mundo. Comen mejor que lo que coman. Los supermercados están mejor suplidos porque llegan barcos de todos los ricos del mundo, con frutas, vegetales y todos los comestibles. Entonces... No pasa como en Venezuela, que es un país que nada en petróleo, pero no tiene comida. No tiene comida. Fíjate que han tenido que devaluar la moneda. La devaluaron dos veces en el 2010. Devaluó en enero y en diciembre. No tienen dólar. Están nadando en petróleo. Una cosa, muerte en la ría. Todo el mundo los compra en el mercado internacional y no tienen divisas. He tenido que devaluar dos veces el Bolívar. Entonces, un ejemplo claro de un líder es la diferencia. Es de izquierda y es ignorante. Y en México tenemos uno de derecha, pero ignorante. Y miramos qué. 34 mil muertos en los últimos cuatro años de Calderón, porque el bruto no comprende que para eliminar el tarco de traveso, lo que tiene que generar es un creyimiento espectacular para darle empleo a toda esa gente, para subir los salarios rápidamente, sin inflación. No entienden eso. Él cree que, ah, le tiramos. En Colombia a la misma. Uribe, que es supuestamente el gran genio de la derecha latinoamericana. Más de mil asesinatos. Estraducía gente completamente inocente durante sus ocho años de gobierno. Bueno, doctor, estamos llegando a la parte final del programa, pero para terminar, los últimos cuatro minutos. Vemos entonces de que en la práctica, o por lo menos con la experiencia que hay en la historia, más que una idea como esta de Charter City, pueda dar resultados, lo que urgen en los países como el nuestro, son líderes capaces que puedan dirigir un país y, por supuesto, tener un gabinete en el cual, pues, esté la gente adecuada en el puesto adecuado. Porque a veces hay gente capacitada para una cosa y lo ponen parado. Trae casos de dentistas que han estado en, de cancilleres. Y, bueno, otro tipo de situaciones que se da el nepotismo y toda la corrupción que nos han hablado. Un montón que no tienen ni título universitario. Van tres presidentes de título universitario. Allá andan diciendo un montón de nacionalistas de alto edad. Pepe López no ha estudiado nada. Que llegó a la Universidad Patriota de Lujumba y no ha estudiado nada. Que llegó a la Universidad de Miami y nunca ha estudiado nada. Es lo que ellos dicen. Yo no sé. Pero es lo que ellos dicen. Y la manera como habla, las tonterías que dice, el hecho de que le tenía miedo a Alvin Santos, nos quería llevar a debatir en la campaña electoral. Ellos dicen mucho sobre las capacidades mentales de él. Los otros dos antes de él. De esos oficialmente sabíamos. El otro día dijo un embajador que uno de ellos ni siquiera tenía título de secundaria. O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿qué tan ineptos, incompetentes y estúpidos pueden ser esta gente? No hay límite. Uno cuando dice, ya tocó el barril, ya no se puede caer más bajo. Siempre viene uno de estos políticos ordinarios y bate el récord anterior del idiota antes que estuvo, que había hecho más desastres. Y claro, cuando la gente es tonta, es ignorante, entonces le cuesta mucho hacer dinero legalmente. Entonces dice, el Estado es mi única posibilidad de hacerme rico rápidamente. Y si han llegado, pues, dicen que caía yo con un montón de empresas quebradas. Lo que dicen un montón de nacionalistas. Yo no decía, es cierto. Pues lo que dicen un montón de nacionalistas próximos a él. Que yo con un montón de empresas quebradas y salió multimillonario, pues. Y así, es aquella historia. Ahí andan pavoneando tranquilamente. Toda la gente debería estar en la caja. No, ahí están tranquilos. Uno en una mansión allá, de como 5 mil dólares a la semana en República Dominicana. El otro con un montón de empresas ahí, pavoneando tranquilamente. Claro, el mensaje que le dan a la juventud liberal y nacionalista es que el robo paga en gran escala. Dediquémonos a eso. ¿Para qué estudiar? Mira, yo aquí tres licenciaturas en la universidad y gracias a eso me gané una beca para estudiar en Suiza. Cuando yo estaba estudiando ahí, me decían, pero ¿y para qué estudias tanto? Me decía gente ahí. Si en este país no importa. Aquí lo único que importa es el robo. Ahí metete en un nuevo partido y rapidito. Vas a conseguir un montón de cosas. Esa es la mentalidad. Entonces, miramos a todos estos tontos que llegan a improvisar completamente cualquier idea. Como no saben nada, cualquiera los impresiona. Ah, viene la universidad de Stanford, los impresiona. Mire, había un economista, Jeffrey Sachs, que así andaba como este, hace 20 años. Andaba asesorando sobre todo estos países de la ex Unión Soviética. Mire, tuvieron la peor crisis económica de toda su historia. Ni que era la destrucción de la Segunda Guerra Mundial los hundió tanto la economía como las políticas económicas de él y del Fondo Monetario Internacional. Este era el profesor más famoso de Harvard. Y fracasó completamente. Completamente, completamente. ¿Por qué? Porque no basan sus análisis en datos de la realidad, sino que puro modelo econométrico, pura matemática. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Me gustaría finalizar el programa con los últimos dos o tres minutos de Paul Romer de esta charla que da, que es la que, como nos dice el doctor Carlos Sevillón, impresionó a Porfirio Lobo Sosa y a todo el gabinetto. Lo impresionó tanto que en 10 días pasó de la idea a ya plasmarlo, a mover todo el Congreso Nacional y a legislar reformas constitucionales y todo todavía con dispensa de debates. Fue tan buena esta charla que, bueno, ya dio resultados en menos de un mes. Hay cosas que no comprendo yo por qué en Congreso avanzan a la velocidad de un rayo y hay otros tipos de situaciones, ley de minería, reformas educacionales, reformas en salud, que a paso de tortugar. Para finalizar, sí quiero, pues, solo dar el mensaje que esa sí es la cruda realidad lo que nos dice el doctor Carlos Sevillón es la percepción del pueblo que tenemos políticos que son ineficientes, que la idea de ellos creen que el servidor público es alguien que el pueblo le va a servir a él y es totalmente al revés. El servidor público es una persona que le sirve al pueblo, es decir, que ellos, nosotros somos los jefes de ellos y es lo que tenemos que tomar conciencia para involucrarnos. Una persona, ya vemos, puede hacer el cambio para bien o para mal. Finalizamos entonces con lo último de Paul Romer y lo esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana. Muchas gracias nuevamente, doctor, y a todos ustedes en sus hogares. Muchas bendiciones.